Lo que se busca con esta actividad es hacer un llamado a las mujeres para que se reconozcan como mujeres valientes, empoderadas, que reconozcan su valor en la sociedad. Queremos que las mujeres recuerden, que tengan presente que si las insultan, si las atacan, si les pegan o las amenazan, no es amor. No lo confundas porque es violencia. Reconócelo y acaba con ello. Como mujer tienes valor, eres valiente y eres empoderada. Ese es el mensaje que queremos llevar a todas las mujeres en este día para acabar con la violencia de género. Estamos en un evento muy importante en donde nos damos a conocer las mujeres en todas nuestras diferentes formas de ser. sea trabajadoras, sea docentes, sea estudiantes, lo cual nos representa y nos ayuda para seguir caminando en los diferentes procesos. Estar reunidos con todas las mujeres rechazando la violencia y tenemos que amarnos los unos a los otros y que no haya tanta violencia ni en las señoritas, ni en las personas adultas y también las niñas. El mensaje que le doy a los caballeros, que no los maltraten, que se unan como hijos de Dios para que se amen como Dios manda. Entérese de los acontecimientos más importantes del centro del departamento del Cauca con Yamir Noticias. ¡Gracias!